Mirá, ¿cuántos días llevas acá en automoción? 10 días A ver, date vuelta a ver si te salió alguna cana No, todavía no, todavía no ¿Cómo anda la dupla dinámica? Muy, muy bien ¿Bien? Muy bien, sí ¿Eh? ¿Bien? Por suerte un rujo, ultimando detalles ¿Ultimando detalles para que si viene alguna carrera acaso? Esta semana tenemos fecha en San Francisco Así que, ultimando los detalles Esperando para mañana ya tener todo listo San Francisco, una carrera coeficiente 2, ¿no? ¿Carrera brava? No brava, es hermosa porque la gente de ahí La verdad es que se nota todos los años Que trabajan mucho, la fecha es hermosa Y a nivel campeonato o te vas muy adelante O te vas muy para atrás Depende de cómo te vayas porque suma muchos puntos Así que hay una diferencia grande en este tipo de fechas Se pisa tierra Santa Fecina Y los santafesinos se ponen como locos también Olvídate, se nota porque se describen un montón de autos Que no suelen participar en el rally cordobés Y se le pone un cariño distinto Y aparte en el pueblo se nota, ¿no? Cómo la gente lo vive La gente es fanática Inclusive hay una página en Instagram Que es Rally San Francisco Y se ve que están trabajando desde hace dos meses En los caminos El año pasó de ser en un puente Tengo entendido que este año también La verdad que siempre se pasan y se nota Y eso se agradece mucho Bueno, ¿tu auto bien? Impecable, está listo ¿Tu navegante listo? Creo que mañana probamos Y tenemos todo listo para largar Bueno, y ahora, contame ¿Qué autos preparamos en automoción? Bueno, ahí vamos con cinco autos Uno Jonás, un Gol Tren El Forcade Verbiano Que ahí estamos terminándolo Marco del Vecchio, como siempre Álvaro de María Bueno Los vamos a estar viendo allá entonces Vamos a volver coronados de gloria Bueno, por lo menos Yo quiera Dale, que nos persigan los éxitos Bueno, sigan laburando Que les quité tiempo A todo esto, el mate ¿El mate? ¿Ya está listo? Gran mateador Claro No, 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 no